Durante el XXIII Congreso Mundial de Energía, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la solicitud para un referéndum estuvo llena de fraudes e irregularidades, por lo que considera que la oposición fracasó totalmente. A juicio del mandatario, la disidencia no tiene proyectos ni la capacidad para dirigir el país y afirmó que lo que lograron en las elecciones del 6 de diciembre lo perdieron, así como su credibilidad. Insistió en que la solicitud del revocatorio la realizaron a destiempo y con ilegalidad. Igualmente acusó a los medios internacionales de ser influenciados, por lo que calificó como fraude de la derecha venezolana. Más temprano, el jefe de Estado tuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Senussi Barquindo. El Congreso estará basado en la transición energética en el que se buscan nuevos modelos de consumo con menor crecimiento de demanda y mayor presencia de renovables. Para el 12 de octubre se realizará la reunión de ministros de los países productores de petróleo, miembros y no miembros de la OPEP. También para noviembre se tiene previsto una nueva reunión de este tipo. Gracias por ver el video.